Chicos y chicas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a Trackers of Europa 3, acaba de salir una nueva actualización para los probadores beta, la actualización ya está disponible en la Play Store, la versión es 0.42.6 Y pues en esta actualización lo único que nos trae es corrección de errores nada más Las novedades son las mismas que nos trajo en versiones anteriores, los dos nuevos camiones, la marca Renault Y también agregado nuevo sistema de radio música acá dentro del videojuego, pero lo cual todavía no está funcionando También nos trae las capturas que nosotros vamos sacando aquí en el videojuego, ya lo podemos ver dentro de nuestra propia galería En lo cual está súper interesante y eso sí está arreglado y así funciona, tú sacas una captura de aquí y pues ya lo puedes ver desde tu misma galería Aquí en el modo foto pues tú sacas tu captura como puedes ver, haces clic allí y automáticamente se toma la foto Aquí nos aparece la ubicación de donde se ha guardado la captura y pues ya lo puedes ver como te estoy mencionando Ya lo puedes ver desde la galería, pues lo cual está súper interesante Y el otro tema que es el sistema de radio pues todavía no está funcionando Vamos a ingresar aquí a las configuraciones, vamos aquí a los ajustes Y aquí donde dice medios de comunicación, ingresamos medios de comunicación Como pueden ver aquí para colocar música todavía no está funcionando, todavía no hay nada, no podemos hacer nada Y si ingresamos aquí donde dice radio, nos aparece esta otra ventana, como pueden ver aquí dice agregar radio Tenemos la opción para colocar el nombre de la radio Colocas el nombre que tú deseas, luego dice url de la radio, aquí vas a colocar el enlace o el link de la radio para que pueda funcionar Una vez que colocas estos dos datos, llenas este pequeño formulario súper básico Pues haces clic en este botón donde dice agregar Y automáticamente al costado te va a aparecer la lista de radios Como pueden ver, esto de aquí ya les había mostrado en el video anterior donde dice la lista de radios Aquí había agregado varios radios, acá incluso un radio que tenemos dentro del Discord de Tracker Software Europa 3 Lo había agregado aquí, había agregado dos radios que son de acá de mi país y en lo cual no funciona Luego tenemos donde dice carpeta, lo cual no está disponible por el momento Y pues como pueden ver yo aquí había agregado ya estas radios, tres radios disponibles acá dentro de mi carpeta de mi dispositivo del juego Que yo tengo acá en mi celular Cerramos por aquí Y pues hacemos clic aquí en los puntos, aquí nos aparece como puede ver Nos aparecen estas opciones donde dice deténgase Aquí nos aparece para hacer un play, para dar play, como pueden ver Pero la música no se escucha Yo he colocado los enlaces correctamente como nos pide ahí en el pequeño formulario Y en lo cual no está funcionando, no sé por qué Creo que todavía no está funcionando la radio aquí en el dispositivo Si alguno de ustedes ha colocado la música, la radio aquí dentro del videojuego Pues háganlo saber en los comentarios Si es que realmente funciona, como pueden ver Todavía no está funcionando Hago clic aquí para poner pausa, para poner play Cambiar de una emisora a otra O frecuencia, como quieran llamar Pero no está sonando absolutamente nada No se escucha nada Subo el volumen por acá y miren Yo no escucho nada A pesar que he colocado las radios Que son enlaces, que son transmisiones en vivo Tal cual así como es Y pues la verdad no está funcionando Como les dije, si alguno de ustedes Ha colocado las radios, el enlace Y pues ha funcionado Pues háganlo saber en los comentarios Para saber o todavía no siguen así con el mismo detalle Acá que he colocado los enlaces Pero no se escucha absolutamente nada O a lo mejor están por corregir algo todavía Cambio de una frecuencia a otra Miren por acá, de una estación a otra estación Y yo no escucho la verdad absolutamente nada No sé por qué Creo que todavía no está funcionando al 100% Están en pruebas todavía Para que vean que funcione correctamente Seguro después de ello va a venir más actualizaciones Y creo que la actualización para el público abierto Todavía no está disponible Creo que se quedaron en la versión 0.39.9 Si no me equivoco La versión más actualizada que viene en los dos camiones Creo que todavía no lo tienen Pues háganlo saber en los comentarios Este pequeño detalle Por cierto, hay algunas actualizaciones Que demoran en llegar a varias regiones o países Demora bastante Y solamente les queda tener paciencia nada más Ya que la actualización para el público abierto No tiene una fecha exacta No se sabe cuándo va a salir esa actualización Solamente sabe el equipo de Wanda Software Y en otros temas Por aquí he creado una skin completamente personalizada Para este camión Renault R-Rancher 2021 De la empresa Como pueden ver Mammoth Está súper genial Una empresa Mammoth Que se dedica a hacer Transporte de cargas súper pesadas Y lo cual a mí me interesa bastante Ya he creado varias skins Muchas skins de esta empresa Para otros camiones También para los camiones Scania Para el Mercedes-Benz He creado skins de esta empresa Lo cual está súper genial Y este skin Lo van a poder encontrar Completamente gratis En la descripción del video Para que lo puedan colocar A este camión Renault R-Rancher 2021 Como les está mencionando Así que amigos Hasta aquí nada más Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Como les dije Este video solamente es de actualización Nada más Que correcciones de errores En general De todo el videojuego Si alguno de ustedes No es usuario beta De Tracker of Europa 3 Pues háganlo saber En los comentarios Si han recibido la actualización O no Yo creo que todavía No han recibido la actualización No tienen los nuevos camiones aún Así que amigos Tengan mucha paciencia No se desesperen Que pronto ya estará llegando La actualización Para que puedan disfrutar De los nuevos camiones Que tenemos aquí Y que puedan colocar Skins Personalizaciones A su gusto De cada uno Así que amigos No olviden de suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Dejar un like Un comentario Para estar al tanto De cada video Que estaré publicando Así que amigos Conmigo será Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!